Bueno, ¿qué pasa en Nueva York? Está nevando, ¿sigue nevando o sí? Sigue nevando, es intensa, flor la perola intensa allí, nevada en la ciudad de Nueva York, justamente en las últimas horas han caído muchos milímetros de nieve, lo cual está paralizada prácticamente la ciudad, inclusive la vacunación contra el COVID-19 se postergó en el noroeste de Estados Unidos, los concretamente sufre el impacto de un gran temporal invernal que está amenazando con dejar hasta medio metro de nieve en Nueva York, lo que sería una de las mayores acumulaciones en la historia de la Gran Manzana que ya ha decretado, atención con esto, el estado de emergencia y paralizado su campaña de vacunación contra el COVID-19. A primera hora del lunes ya habían caído en la ciudad de Los Rascacielos más de 15 centímetros de nieve, pero las previsiones apuntaban a que las precipitaciones continuarían con fuerza durante todo el día e inclusive durante hoy martes. Según los expertos, el temporal podría golpear Nueva York sin interrupción durante 48 horas o más y dejar en total más de medio metro de nieve, una nevada de la que solo se da cuenta en la década del 1800 con la mayor acumulación registrada en enero de 2016 con casi 70 centímetros. Ante esta situación y los fuertes vientos que se están esperando, las autoridades municipales y estatales han declarado el estado de emergencia restringiendo la circulación y urgiendo evitar todos los desplazamientos no imprescindibles. Claro, en los momentos más intensos se van a ver entre 2 y 4 pulgadas de nieve por hora. Eso es una nevada extremadamente intensa, acaba de decir justamente el alcalde neoyorquino. Pablo, las imágenes son hermosas, pero todos los inconvenientes que trae una nevada, un temporal de esta magnitud, vemos la gente, los chicos divirtiéndose, pero se da en un contexto... Sí, pero está generando situaciones complicadas. Exactamente, en un contexto muy complicado en medio de una pandemia, como vos señalabas, con un operativo de vacunación en marcha en una ciudad inmensa. Se acaba de postergar, hoy tampoco habrá vacunación contra COVID-19, estarán informando, acaba de decir el alcalde de Nueva York en las próximas horas, que día de esta semana, si es que lo posibilita justamente el temporal, continúa, se reanuda la vacunación. Ni hablar con los traslados, todas las actividades, la mayoría suspendidas precisamente por este temporal de nieve que, como vemos las imágenes, son hermosas, Pablo, Nueva York, Nevada, pero bueno, como decíamos, con los inconvenientes que está generando este temporal, esta tormenta que desde el siglo pasado no se registraba de esta magnitud.